hola mis leones bienvenidos a su guía astrológica para el mes de septiembre esto es para mi solar lunar ascendente obviamente yo ascendente leo ya me está creciendo el cabello como todo leo mudando el pelo por todos lados como gato si ustedes vieran como yo recojo la de pelos bolas de pelos aquí en mi apartamento es terrible bueno mis leoncitos pues estas dos primeras semanas que tenemos tenemos la luna llena tenemos energía de mercurio en libra que entra las primeras dos semanas en septiembre 5 de ahí viene venus en tu signo maravilloso eso es maravilloso cuando venus entra en el signo de uno no es maravilloso y pues septiembre 9 a noviembre 13 tenemos martes retrógrado ya vamos a hablar de eso así que bueno primero eso primero la luna llena en septiembre 2 tenemos la luna llena con metuno en la casa 8 y ustedes se han de preguntar bueno y eso que y eso que es la casa de 8 a mí que me vienes a hablar de eso yo no entiendo nada de eso bueno la casa 8 tiene que ver con las finanzas pero qué parte de la finanza las finanzas con la pareja las finanzas con un grupo con una compañía con un digamos con alguien que te haga sponsor o sea que te promueva tu trabajo algo que necesita un cambio con la luna llena es un término puede ser de que hay un contrato que han estado tratando de que ya han iniciado por ejemplo y que finalmente termine termine final finalmente pues firmando el contrato ya bueno tuvimos el contrato que le estuvimos hablando y ahora pues con alguna llena recogemos lo que hemos trabajado recogemos los frutos cuál es el fruto de ese trabajo de comunicación de todo lo que han tenido que hacer para poder tratar de finalmente pues firmar el contrato les entra un todo un contrato donde pues puede ser que alguien les promueva un trabajo les promueva un proyecto también algún tipo de digamos inversiones diría yo un tipo de inversiones que ustedes tienen que ajustar porque porque pues obviamente la casa 8 también tiene mucho que ver con préstamos bancarios deudas entonces tal vez ustedes están ajustándose a algo y tienen que hacer cambios en ese sentido bueno ya tengo que terminar mi deuda así que hay que empezar esto o sabes que no vuelva a hacer préstamos cosas así con la luna nueva puede ser que ustedes finalmente pues terminen de pagar ya directamente esos problemas de préstamos claro que todo es debido a su trabajo no es porque pues la luna llena viene y dice ay bueno te tiro el dinero no ustedes tienen que obviamente hacer el trabajo para que esas energías ayuden también hay muchas cosas que hay que dejar atrás por ejemplo el dolor o el trauma de algo que haya sucedido en el pasado porque la casa 8 tiene que ver mucho con la intensidad con escorpios traumas del pasado miedos que ustedes tal vez tengan que no quieren enfrentarse a algo por miedo entonces hay que terminarlo ya pero esta luna llena dice que hay que terminar esos miedos hay que dejarlos atrás septiembre 5 mercurio en libra casa 3 mercurio en libra casa 3 buscar la comodidad no la comodidad perdón buscar la armonía en la comunicación tal vez ustedes tienen que aprender tácticas de comunicación tácticas de mercadeo tácticas de publicaciones enseñar puede ser que muchos de ustedes sean profesores de mercadotecnia y ustedes están por ejemplo tratando de aprender algo nuevo con respecto a eso porque también tiene que ver con el aprendizaje en la casa 3 en conjunto con mercurio entonces ustedes están tratando de balancear la manera en que ustedes quieren publicar por ejemplo su trabajo comunicarlas también tiene mucho que ver con el ambiente de los medios sociales ahora hagan las cosas de una manera muy armoniosa sin sin llenarse de muchas tareas es decir el que mucho abarca poco aprieta es el único que puedo decir para ustedes y ese es el consejo y la guía poco a poco a poco no se armen de tanto porque sí que ustedes el que mucho abarca poco aprieta septiembre 6 venus en leo y eso que significa que ustedes van a ser la atracción claro que sí porque ustedes son el centro de atracción que generalmente sobre todo mis ascendentes como yo ascendentes leones así uno no quiera es el centro de atracción lastimosamente o sea no es que tampoco no es que no le guste a uno pero a veces eso también es como que le hace andar uno con el foco por todos los lados miren el foco de aquí que me ilumine así mismo se siente uno cuando entra a la calle sobre todo un ascendente león so para ustedes la belleza está en lo físico en el amor en el romance darse el gusto es muy importante mis leos este mes no es en el gusto vayan a un spa de sin el gusto hacerse las uñas este pelo que como todo león el pelo es muy importante y los dientes hablando de eso tengo que ir al dentista pero con todo este problema de virus pues ha sido muy difícil para mí salir de aquí porque obviamente pues tengo terror a eso hay que ser más vivaces más entusiasta entusiastas y es que cuando ustedes sean más entusiastas y revelen más esa actitud positiva que ustedes siempre han tenido porque mis leitos ustedes son entusiastas y siempre pues atraen mucho con esa energía entonces y como ustedes también tienen ese liderazgo así no quieran entonces ustedes pueden ganar la popularidad este mes y digo pueden ganarla porque todo depende de uno yo no voy a decir es que ahí van a ser el centro de atracción porque es que venus está en su signo y ya no hay que ayudarse a uno mismo entonces si yo digo que venus está en mi signo o sea en el signo de ustedes o en el ascendente o en el lunar entonces hay la posibilidad de que podamos utilizar esa energía ya que nos ayuda a iluminarnos un poco verdad porque leo es el sol la iluminación el foco o el centro de atención puede estar a nosotros y nosotros debemos utilizar esta actitud vivaz motivadora y de liderazgo para poder llamar realmente la atención y pues los ojos en nosotros ahora septiembre 9 noviembre 13 martes retrógrado en casa 9 bueno casa 9 tiene mucho que ver con los estudios de alto rango como doctorados masterados también yendo a la universidad pero sobre todo masterados y doctorados tienen mucho que ver con la casa 9 también tenemos lo que es filosofía religión y viajes a larga distancia también que tiene que ver la casa 9 con tradiciones y culturas entonces cuando hablamos de martes retrógrado que es martes martes es el planeta de la ambición de la pasión entonces yendo retrógrado significa que estamos en un periodo de asesoramiento entonces para ustedes el asesoramiento tiene que ser que es la nueva dirección de los estudios que quiero hacer tal vez esto fortalecer mi fe y tal vez ustedes dan buscar un mentor un mentor no solamente en la parte religiosa o de su fe sino también un mentor en la parte de su carrera tal vez necesitan un consejero que les ayude a entender mejor el camino donde se están dirigiendo por ejemplo si ustedes tienen un canal de youtube ah pues busquen un mentor aquí mismo en youtube alguien que realmente ustedes les les motive y que les de ideas aunque aunque no sea privado para ustedes pero algo o alguien que realmente les les entusiasme o que ustedes ven que a esta persona hace esto y me da una idea hacer esto o que esta persona hable mucho de de procesos de mejorar en la parte profesional lo que sea pero que ustedes busquen eso que les va a ayudar muchísimo con el asesoramiento o en el proceso en el que van a estar mis leitos en estos meses porque estamos hablando de septiembre 9 a noviembre 13 estamos hablando de por lo menos octubre noviembre estamos hablando de septiembre octubre tres meses casi donde ustedes van a estar en este proceso de descubrir realmente a donde se dirigen descubrir por ejemplo realmente que es lo que le gusta en la manera espiritual en su fe a sus ideales tradiciones y su carrera muy importante ahora en las dos últimas semanas tenemos septiembre 17 tenemos la luna nueva en virgo en tu casa 2 eso que significa la casa del ahorro de los talentos y la autoestima y también de la herencia familiar entonces aquí es muy importante que ustedes empiecen a iniciarse a iniciar e implementar digamos habilidades con sus talentos yo sé que posiblemente ustedes están todavía fumarte retrógrado tratando de examinar esto tratando de examinar lo que yo pero yo yo sé que muchos de ustedes saben en lo lo el talento que tienen usen ese talento inicien ya porque ahora es el momento de iniciar algo iniciar el ahorrar su dinero es tiempo de iniciar a ahorrar posiblemente ustedes en el pasado han estado gastando mucho dinero pues ahora es el tiempo de empezar a ahorrar el dinero y hacer las prácticas de cómo quiero empezar a ahorrar no es que me voy a poner a hacer un programa o voy a hacer un chanchito y pongo pues unas horas hay dinerito en mi chanchito y pues cada mes pues digo bueno voy a ahorrar al mes 20 dólares y pongo el chanchito por semana 5 dólares y así ahorro 20 dólares al mes entonces ustedes inventan algo como para poder empezar a hacer ahorros pequeños lo ponen a un lado y así es sencillo pero es iniciar ya hay algo que tienen que empezar a iniciar con respecto a ese sentido que pues cuando ustedes se dan cuenta tiene un extra dinero que es ustedes mismos que lo han estado ahorrando o sea yo siempre he hecho eso ahora en septiembre 27 mercurio entra en escorpio sabemos que estaba en libra ahora baja escorpio en la casa 4 de tu familia perdón de tu hogar de tu ambiente familiar entonces aquí hay que indagar cosas que necesitan salir a la luz sobre todo lo que tiene que ver con el ambiente familiar ideas para trabajar desde el hogar tal vez expresar o crear algo sobre un negocio familiar porque la luna nueva también está en la casa 2 entonces puede ser algún inicio con respecto a algún negocio familiar porque mercurio en escorpio mercurio también tiene mucho que ver con los negocios y puede ser que algo están queriendo sea que quieran iniciar a un trabajo en su hogar entonces sobre todo ahora que todo está online todo está en el internet así que pues aprovechen eso aprovechen a tal vez aprender cómo poder trabajar desde su hogar y también como digo necesitar que salir algo a la luz con respecto al ambiente familiar que ustedes quieren hablar entablar algo decir o iniciar algún negocio ahora para ustedes tenemos el cuantum 4 el cuantum 4 es el cristal para ustedes este mes se toma una foto la mantienen en su teléfono y bueno y qué quiere decir el cuantum 4 cuál es el mensaje para ustedes representa la sinergia la sinergia consejo los aspectos kármicos necesitan curación su pregunta no es tan sencilla como parece así que profundice y vea todos los lados tal vez ustedes están preguntando cosas ahorita el poder de todo el conjunto es mucho mayor que sus componentes una vez que tenga toda la información será invencible y evolucionará rápidamente sanación interna es reconocer que no puede curar a nadie más o influir en su comportamiento o en su comportamiento mejora su propio bienestar vamos a reconocer que no puede curar a nadie más o influir en su comportamiento mejora su propio bienestar donde se dirige su alma a la curación holística para el alma me encantó está bonito bueno les dejo mis leitos y pues espero que les vaya todo bien en este mes recuerden de iniciar terminar lo que tienen que terminar y bueno a usar esas energías de los planetas no se olviden de suscribirse dejar su comentario darme un like y pues obviamente por favor compartan estas guías para ayudar a otras personas a entender cómo usar estas energías de los planetas para poder salir adelante bueno les dejo mucho amor y mucha luz chao